A través de los numerosos elementos de prueba que presentó el Ministerio Público contra Francisco Luis Correa, presunto cerebro del crimen del fiscal compatriota Marcelo Pecci, el abogado defensor de Francisco Luis Correa planteó al juez de la causa que se posponga esta audiencia preparatoria para el juicio oral y público. En esta audiencia preparatoria el juez debe resolver qué pruebas o qué elementos de prueba son introducidas en el juicio oral y público. En esta primera parte de la nota habla el abogado defensor del acusado Francisco Luis Correa. Toda esa información que acabo de recibir, por lo voluminosa, requiere un tiempo prudencial para poder adelantar una defensa técnica. Mi solicitud muy concreta es, señor juez, que se disponga del aplazamiento de esta audiencia para realizarle el posterior fecha que permita a este defensor tener todos los elementos necesarios y suficientes para llevar a juicio. Bueno, en esta segunda parte de la nota hablamos con Francisco Bernate, él es abogado de la familia del fiscal extinto Marcelo Pecci. En este caso el abogado de la familia Pecci no se opuso a este planteamiento realizado por la defensa del principal acusado. Ellos se allanan a lo que resolvió el Ministerio Público, no obstante advirtió que en esta nueva audiencia fijada para el 24 de noviembre, la defensa de Francisco Luis Correa podría volver a plantear que se posponga la realización de esta audiencia, aunque resulte ya poco probable, aunque deben demostrar con elementos suficientes, fehacientes, para que esta audiencia nuevamente se retrase. Lo que decía al respecto el abogado de la familia Marcelo Pecci. Está dentro de lo normal, está dentro de lo previsible. Nosotros acompañamos a la Fiscalía General de la Nación y si la Fiscalía General de la Nación no presentó ninguna observación, pues mal haríamos nosotros en hacerlo. Habíamos previsto, esto forma parte de lo que uno puede anticipar y en ese sentido lo tomamos y lo que esperamos sí es que la de noviembre se pueda llevar a cabo. ¿Se puede volver a plantear un aplazamiento en noviembre o no, doctor? Se puede volver a plantear. Si, por ejemplo, la defensa está recaudando alguna prueba y está pendiente de alguna entrega de algún documento y no se lo han entregado y puede acreditar que lo solicitó, eso puede pasar. Sin embargo, tendrá que justificarlo muy bien, digamos, no lo veo como muy probable, es algo que puede suceder, pero que no lo veo tan claro como sucedió el día de hoy en el que por lo menos nosotros estábamos claros en qué esto iba a pasar, pero en el efecto. Puede que el 24 de noviembre vuelva y suceda, aunque repito, se ve mucho más complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!